Hola y bienvenido a mi canal, mi nombre es Hugo López y este es el segundo vídeo del minicurso de Facebook. En el primer vídeo ya vimos por qué debíamos estar o no en Facebook y este segundo vídeo va a tratar de una de las clave en cualquier negocio, que es conocer, o sea, la importancia de conocer a nuestro público objetivo. ¡Empezamos! ¿Qué es conocer a nuestro público objetivo? Y esto lo interiorices, ¿vale? Hay que conocer al máximo a nuestro público objetivo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Es algo que te puedes estar preguntando ahora mismo. Pues tenemos que construir nuestro buyer persona. Nuestro buyer persona no es nada más y nada menos que nuestro comprador ideal, nuestro cliente ideal. Entonces, a mí me gusta responder a una serie de preguntas. Cuantas más preguntas respondas, mucho más conocerás a este buyer persona. Entonces, vamos a verlo con unos ejemplos. Hay que responder a la pregunta de ¿de dónde es nuestro público objetivo? ¿Qué edad tiene? ¿Estudia o trabaja? ¿Cuál es su poder adquisitivo? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que le preocupa a este buyer persona, a este cliente ideal? ¿Qué tipo de contenido consume habitualmente? ¿Quién le influye a la hora de realizar una compra? Esto, como ves, son ejemplos de preguntas. Lógicamente hay que hacer muchísimas más. Cuantas más respondas y más atines, mejor conocerás a tu público objetivo. Entonces, esto se trata de ir conociendo y profundizando mucho más en tu cliente ideal. Vamos a verlo con un ejemplo ahora, pero antes hay que tener muy claro. Cuanto mejor conozcas a tu target, mejor podrás crear contenido adecuado para tu audiencia. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que tenemos una hamburguesería. Eres el dueño de un restaurante que sirve hamburguesas. Pues imagínate que descubres, a través de estas preguntas que te he dicho, ya a través de diferentes técnicas y estudios, que el poder adquisitivo de tu cliente ideal es medio o bajo. ¿Vale? Pues, ¿qué tipo de información nos da? Una información muy valiosa. ¿Por qué? Con esa información podremos decidir lanzar ofertas y descuentos. Lo vas a entender muy fácilmente. Si tu cliente ideal tuviera un poder adquisitivo de lujo, o sea, muy, muy alto, porque tú le hagas un descuento del 20% para que se tome una hamburguesa, le va a dar igual, no es sensible al precio. Entonces, esta información es muy valiosa porque nos da un dato para realizar un tipo de contenido. En este caso, ofertas y descuentos. Vamos a ver otro ejemplo. Imagínate que tú descubres que tu cliente ideal le da mucha importancia al círculo social, pues lo que son amigos, pareja, etc. Pues, en Facebook, en este caso Facebook, podremos hacer protagonistas del contenido, del contenido que generamos en esta red social, a este círculo de amigos. Pues podemos subir fotos donde, no sé, una clase de la universidad está cenando en grupo, una foto donde una pareja está tomando una de tus hamburguesas. Además, tú le das ese protagonismo y entonces sabrás que este contenido funcionará mucho mejor porque las personas de tu audiencia mirarán este contenido y como le dan importancia al círculo social, pues se verán más atraídos por ir a tu restaurante. Vale, otro ejemplo. Por ejemplo, imagínate que descubres que tu audiencia, por lo que sea, a lo mejor por el rango de edad, que esto es muy típico, le gusta más consumir formato en vídeo. O sea, los contenidos que consume en internet es más en vídeo. Tema YouTube, todo lo que es el formato en vídeo, ¿vale? Pues, lo que nos da esta información es traemos la conclusión de que debemos priorizar el vídeo con respecto a otros formatos, imágenes, encuestas, GIFs y demás. ¿Por qué? Porque si a nuestra audiencia le gusta más el vídeo, vamos a darle a nuestra audiencia lo que quiere, ¿no? Así tendremos mucho más engagement en Facebook, en este caso. Como ves, cuanto más conozcas a nuestro público objetivo, a tu público objetivo, mejores contenidos podrás crear y más éxito tendrás y más ingresos tendrás y más ventas tendrás. Todo el cliente se tiene que poner en el centro de tu estrategia y cuanto más lo conozcas, te irá mucho mejor. Como habrás podido observar, para triunfar en Facebook, una de las claves es conocer a nuestro público objetivo. Esto es algo que nos deberíamos grabar en la mente a fuego y que siempre deberíamos tener el objetivo de conocer mucho, 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 mucho más a nuestro público objetivo conforme vaya pasando el tiempo. Y nada, hasta aquí el segundo vídeo del minicurso de Facebook. Te espero en el tercer vídeo en el que ya te avanzo que hablaremos de cómo optimizar un perfil, una fanpage. Y nada, si no te quieres perder este minicurso, suscríbete al canal para que te llegue una notificación cuando suba un nuevo vídeo. Y si te ha gustado mucho el vídeo y te ha aportado mucho valor, dale a like al vídeo que así me seguirás ayudando a seguir generando contenidos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!